Hola, soy Roberto Álamo y os mando un abrazo enorme a todos los lectores de Sci-Fi World. Bueno, pues me mandan un folio con un monólogo, que es el monólogo de la presentación del personaje en la película, y me dicen que me lo prepare para un casting como muchos otros. Yo me lo preparo, a la semana siguiente voy al casting, hago el casting, y al mes más o menos me llaman y me dicen que les ha encantado el casting y que soy yo, como muchos otros castings que haces. Entonces recibo, una vez que ya me dicen que soy el actor elegido, me mandan el guión a casa y cuando lo leo me emociono profundamente porque digo, coño, me ha tocado una película que no es usual, que es una gran película. Y así fue, así fue la cosa. Una pregunta, ¿las indicaciones que se dieron en ese primer monólogo al final fueron las que se miraron reflejadas en el personaje? No todas, no todas, porque en ese monólogo obviamente querían, para que se entienda, querían exagerar algunas cosas para que yo mostrara ciertas cosas que luego a lo largo de la película quizás se iban a ver o no. Entonces estaba un poquito más, digamos, más subido de tono el monólogo. Pero vamos, poco más, poco más. Y una vez ya sabes que tienes el papel, ¿cuál es el proceso que normalmente utilizas para preparar un personaje? Uy, eso no puedo explicarlo. Básicamente yo siempre digo que yo tengo 46 años y para preparar un personaje, yo imagino que otros actrices y actrices y actores utilizamos toda nuestra vida para prepararlo. Es decir, lo que me ha pasado en estos 46 años, lo que soy, intento en la medida de lo posible, humildemente, ponerlo en un personaje. Ahora, el proceso de cómo haces un personaje, de cómo lo elaboras y tal, eso yo siempre digo que yo prefiero que David Copperfield no me diga su truco, es decir, que muestre su truco y que digas, ¡ay, qué maravilla! Y que no, media hora después, me diga, bueno, es que hay un cable que me ha hecho la NASA, que es de fibra óptica, que no se ve, que me lo cuelgo aquí y entonces puedo volar por el escenario. Y digo, ¡hostia! Y en ese sentido, yo creo que el hecho de, que yo entiendo, que la curiosidad de saber cómo uno prepara el personaje es una curiosidad que esta, pero también está, humildemente, la posibilidad de que no lo muestre, de que guarde mis secretos y que lo veáis en pantalla y digáis, ¡coño, pues parece este tipo, parece este policía, parece que es así esa persona! Básicamente es tu mochila, tu vida, la que ha cargado contigo, que te ha permitido poder expresarte de esta manera. Sí, claro, yo creo que los actores, en mi opinión, deberíamos, bueno, qué diablos, es que suena muy mal eso, pero hablo por mí, no hablo por los demás. Yo, mi intención es algún día ser poeta, haciendo lo que hago. Y yo creo que los poetas, cuando escriben, los grandes poetas, cuando escriben los poemas que escriben, tú bien lo has definido, utilizan su mochila de vida para escribir esos poemas. Yo creo que un actor o una actriz hacen lo mismo. Utilizan la mochila de sus cosas, de sus intimidades, de sus alegrías, de sus penas durante la vida que han vivido, para meterlas en un personaje, darles carne y mostrarlo al mundo. Hay que vivir. Por eso que a veces se sorprende cuando ves a estos críos que están empezando con 12, 13, 14 años, que son capaces de ver, de dar unas atenciones que dices, Dios, Dios santo, aún han sacado ese fondo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, con 10 años hubiera sido imposible. Bueno, no sé si es imposible, pero muy difícil que yo hubiera sido actor. Bueno, ¿cuándo decís o sabes que quieres ser actor? Pues hay varios factores. No es una cosa, simplemente. No sé por qué me viene a la memoria. Gran parte de la... Mira, por ejemplo, ahora he conocido a un periodista que ha flipado porque me ha acercado a él y le he dicho, perdona, ¿Carlos Pumares? Sí, estaba ahí. Y me ha dicho sí. Y he dicho, mira, es que yo soy actor, yo soy actor, no sé si has visto mi película, que Dios nos perdone. Y se ha quedado así como asustado pensando que le iba a decir algo, oye, has hecho una crítica, no, hizo una buena crítica, pero dice, no, no, yo la vi y escribí una cosita muy pequeña. Y dice, no, no, digo, no me interesa saber eso. Lo que te quiero decir es que hay una parte de mí que se dedica a ser actor por ti, gracias a ti. Y me ha dicho, ¿cómo, perdón? Digo, mira, es que yo de pequeño, cuando tenía 10, 12 años, escuchaba tus programas. De la radio, de madrugada, él hacía un programa que se llamaba Polvo de Estrellas, que estuvo muchos años en la antena. Y yo, por las noches de madrugada, con 10, 12 años, con aquellos cassettes de los 80 que tenían pilas gordas, me ponía a escucharlo por la noche y mi madre venía y decía, ¿qué haces a la una de la mañana? Encendía la luz, te quito las pilas, a dormir, que mañana tienes que ir al colegio. Y decía yo, mamá, no, déjame escuchar Polvo de Estrellas, a dormir. Me quitaba las pilas y yo tenía otras horas de recambio. Y cuando se acostaba, metía las pilas, me ponía los jacos y estaba hasta las 5, duraba hasta las 2 de la mañana, creo recordar. Hasta las 2 de la mañana, con 10, 12 años, escuchando Polvo de Estrellas. Bueno, eso me hizo ser actor. Fue una de las cosas que me hizo ser actor, entre otras muchas. Conocer de madrugada aquellas músicas, hablaba de los actores y tal. Luego otras cosas, pues efectivamente ves una película que te marca. En mi caso fue Días de Vinos y Rosas, que la vi con 12, 13 años y me marcó profundamente. Y dije, yo quiero ser como Jack Lemmon, yo quiero provocar en la gente esto que Jack Lemmon me ha provocado a mí. Fue un pensamiento así, no sé muy bien cómo explicarlo. Los Beatles marcaron también mi vida, Serrat, aunque no son actores. Todo es un conjunto de cosas, el amar y ser amado, el sentirte amado. Yo de pequeño, por ejemplo, tenía, bueno, no hablaba excesivamente bien, no es que fuera ni tartamudo o gangoso, pero no hablaba muy bien. Y sin embargo, con 12 años tocaba la guitarra y cantaba, y cantaba de puta madre. Entonces, llevaba al colegio la guitarra, cantaba dos canciones y aquello que en la clase de historia, cuando hablaba, pues la gente a lo mejor hacía comentarios que mal habla, tal. En el recreo, cuando tocaba la guitarra, venían las chicas y los chicos y decían, que bien canta, que bien canta. Y esa sensación de decir, coño, me siento querido cuando hago algo, ¿no? Pues también ayudaba seguramente a que luego, con el tiempo, yo reconozca que mi profesión es, en mi caso, es amar y ser amado. Bueno, es un conjunto, muchas cosas. ¿Puedo decir, por ejemplo, como nos están pidiendo que tenemos que contar, me gustaría que invitases a la gente que vea este vídeo a que vaya a los cines, a ver la película? Bueno, pues mira, Que Dios nos perdone es una película que creo que vais a ir al cine a verla, los que vayáis a verla, o las que vayáis a verla, y que os va a divertir, os va a hacer pasar un rato agradable, un rato de tensión, porque es un cine policiaco. En definitiva, Que Dios nos perdone es una película donde os podéis sorprender, pasarlo bien, reíros, pasar cierta tensión, pasar incluso miedo, y qué más se puede pedir, ir a verla. Gracias.